¿Qué es el día del partido? En tres, cuatro días de adaptación ya podamos estar en la parte física mucho mejor. La disposición ha sido genial de parte de todos, hemos hecho unas sesiones de video también, de análisis e intentar hacer un equipo, o hemos intentado hacer un equipo para que pueda competir bien y que no desentonemos y que los muchachos todos estén listos para poder ser utilizados en el momento debido. ¿Cómo poder implementar su idea de juego que ayer mismo nos comentaban unos jugadores que es diferente a lo que venían trabajando desde hace varios años en tan poco tiempo? Pero la idea inicial es que los jugadores la adapten, muchos de ellos como repito juegan así en sus clubes y eso nos da una gran ventaja. ¿Ve como ventaja que varios de estos jugadores ya fueron, por decirlo de alguna forma, parte de su equipo en selecciones menores? Sí, es una ventaja porque no solamente en selecciones menores sino que algunos de ellos también los tuve en un equipo en Zapriza donde yo trabajé y también tienen la idea. Y algunas de las selecciones menores en las cuales yo no participé pero que ellos estuvieron también trabajando en ese sistema, en el caso de Randa, de Luis José, que son muchachos jóvenes que vienen con esa proyección. Ellos también han trabajado desde el punto de vista táctico esta variación que tampoco es una gran diferencia al anterior sistema pero sí requiere un poquito más de concentración y atención. ¿Qué le han dejado a estas nuevas figuras? Son 14 nuevos jugadores, decimos nuevos entre comillas porque muchos han estado en este proceso, saben lo que es estar en una selección. Bueno, lo que me han dejado es un buen sabor de boca porque han tenido una buena disposición, tienen buen oído, son muchachos que ante la indicación la agarran muy rápidamente. Que también hemos sido tolerantes y pacientes como muy metodológicos en la parte del video y de la parte de como ir poquito a poco, ¿verdad? Como el ABC. Cuando esto sucede el jugador comprende bien y lo puede captar con más facilidad. Ahora, a la hora de ponerlo en práctica es donde viene el inconveniente que yo esperaría y por eso les he dicho a ellos que vamos a apelar mucho al talento que cada uno de ellos tiene y al conocimiento también de, o más bien a las cualidades futbolísticas y físicas de cada uno de ellos. Evidentemente para el partido de mañana se van a correr riesgos, tiene que haber una combinación de experiencia con juventud, es parte de ese cambio generacional y de ese cambio que se quiere. Sí, vamos a ver una mezcla igual. Mañana es un partido, el día del partido de Corea es un partido difícil, es un partido duro porque Corea mantiene una base muy importante de jugadores de Rusia, pero durante el encuentro si tenemos la posibilidad de hacer las variaciones o los cambios lo vamos a hacer. La idea mía es que en lo posible que todos puedan jugar en lo posible los dos partidos. Eso nos lo va a dictaminar el juego y las circunstancias, pero los muchachos han estado ahora con una gran disposición y un gran comportamiento y eso a uno lo alienta de que pueda contar con cualquiera de ellos en cualquier circunstancia. ¿Qué veremos de Costa Rica ante Corea? Bueno, lo que quiero es, bueno, como hemos hablado, quiero jugar estos partidos o este partido en el inicio con línea 4, jugar con volantes por fuera de muy buen recorrido por bandas, quiero ver también las cualidades físicas de Mayron George, que es un muchacho que nos ha mostrado en esos entrenamientos muy buenas condiciones. Me gustaría también que los volantes por fuera tengan ese atrevimiento de ir a buscar el uno contra uno, que seamos un equipo flexible en la parte de que defendemos todos y atacamos todos. Son términos muy generales que yo sé que ellos lo hacen en sus clubes, porque yo los he visto haciéndolo en sus clubes, solamente que ahora con menos trabajo vamos a intentarlo hacer también a nivel de selección. ¿Tratar a Costa Rica de llegar a proponer un poco más? Bueno, vamos a tratar con la pelota, sí, intentaremos hacer daño y cuando no la tengamos vamos a replegarnos, eso sea en el fútbol mundial, los equipos que no tienen la pelota están defendiendo en bloque, no están defendiendo ni dispersos ni separados, entonces el hecho de que nosotros sin pelota hagamos un 4-5-1, por ejemplo, en defensa no significa que seamos defensivos, sino que más bien que nos agorremos la pelota, tendremos la facilidad y la flexibilidad de poder ir al ataque. Son cositas que a mí me gustan, que se han hecho y que también uno vea los equipos donde ellos participan, repito, y vemos características muy parecidas. Una última pregunta, los regulares capitanes no se encuentran en ese momento con la selección, ya Ronald ha podido analizar quién podrá asumir esa banda. Sí, el capitán para el partido de mañana va a ser Oscar Duarte y el subcapitán va a ser Cristian Gamboa, esos son los dos jugadores que tenemos de capitán y subcapitán. Tenemos también dos o tres jugadores más que dentro del círculo, dentro del conjunto del equipo, son los que dictan las normas que ya establecimos con ellos, en el caso de Oviedo, en el caso de Colindres, que son los jugadores que vienen del pasado mundial, también de Leo, Leo Moreira, son los muchachos que vienen con un poquito más de respaldo, de proceso, y que tienen esa característica y esa identificación con el grupo de poder transmitir cosas. Tenemos un equipo joven, definitivamente, es un equipo joven. La no presencia de dos jugadores en último momento de Rusia, por ejemplo, de Joel y de Kendall, nos ha condicionado a traer también en buena hora a Keiner, que ha venido haciendo una gran labor, y también a Jonathan Moya, que también ha venido haciendo una gran labor. Así que hemos cambiado estos jugadores, pero de verdad que no han desentonado hasta el momento, ni mucho menos. Son grandes muchachos, los conozco también a los dos, tengo un conocimiento de verdad casi todo el equipo, y los que no conocía tanto, de verdad que me han sorprendido por esa parte de interactuar con el grupo. No son jugadores tímidos, no son jugadores que se apartan, más bien se integran, y de verdad que Dios primero que todo salga bien, porque el ambiente ha estado muy bonito.